Angión y que mete, Camilagui que espera, Carbonello también, Camilagui, goool, 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 River, que acaricia el campeonato, el cabe, el cabe, el cabe, el cabe, goool para que River explote, para que River sea hasta aquí el campeón de la Argentina, después de seis años con el grito atragantado y con frustraciones por medio, Camilagui le está dando el título a River, explota el monumental del ira a mitad de la Argentina porque River le está ganando a Quilmes a los diez minutos del primer.